Juan, le quería comentar que esta es la jugada, que bueno, no pudo concretar en gol una posibilidad para ganar el partido. Recordemos Juan que Guavirá no gana desde el pasado 30 de marzo, ya ha acontecido mucho. Aquí se tiene con todo respeto, el equipo no gana, se tiene que ir el técnico. Y mirá, tanta manija que le dimos a este chico, no se puede comer el penal, no. Tu equipo no estaba bien, y era ahí un, como usted dice, un zapayazo, un remate de esos, y vencer al arquero, pero quiso meterle el estilito ese. Claro, eso es el que pa, 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 por farolero, yo no lo entiendo. Un penal como el, vos te ponés, le plantás el chultazo al medio, y le sacás la cabeza al arquero y se acabó. Eso por hacerse al bercero, al lindo. Vamos, Melgar, estabas jugando bien, dejá estas estupideces que perjudican a tu equipo, Melgar. Por eso que no te llaman a la selección. A ver, tenemos un penal contra México, te vas a mandar esta, no juegas más, por favor. Sí, es verdad, no, a esta altura la humanidad no está para que sus jugadores cancherequen, no, aquí era, se mate con todo y listo, al arquero.